¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Harvest ¿Harvest como era? Harvest... no me acuerdo Monster Harvest o Harvest Monster, el caso es que aquí tenemos hemos tenido nuestro Mutango, he estado aquí recolectando un par de cosillas por el suelo tranquilamente para ir haciendo un poquito de caja, me llevo un par de line rojo, perfecto, de hecho tengo aquí unas pepitas de oro porque vamos a comprar y a mejorar una de las herramientas, pero es que hoy es viernes, que significa esto que hay lucha así que vamos a ver como son las luchas vamos a comprobar que es esto de las luchas ¡Hola Mike! Parece que por fin has llegado al centro de ocio, antes de que el puente se rompiera venimos aquí todos los viernes a combatir con los Planimals parece que cuando más combates con los Planimals, más se aprende de ellos, también parece que subes más rápido de nivel para participar en una competición ¿Por qué no pruebas? Todos los habitantes de la ciudad se dividen en diferentes rangos, cada vez que ganas a todo un rango recibirás una medalla que lo demuestra asegúrate de venir siempre con todo preparado para el combate y hay habitantes con Planimals de los más poderosos Ok Esto es nada, ¿no? Vale, estos son todos los Planimals que hay del tirón Bueno, pues vamos a pillar, ¿no? Combatir, sí Nivel 4 con uno de estos Vale, como no sé lo que hace de momento desneutralizamos el ataque Vale, no sé hasta qué nivel llegaremos ni si nos matarán al Planimal una vez que acabemos Yo espero que no Vale, vamos caña Ahí lo tenemos Menos 11 Ojo que ha sacado el segundo Vale, yo solo tengo uno con lo cual creo que vamos a hacer un combate hoy y ya está Se lo va a ir de las manos esto Venga, dale caña Buenísima Me quita 4 No me quita mucho Está bien 12 Venga, nos la jugamos Un ataque más Y se acabó Ok No me saques otro Vale, 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 vale Experiencia de Mutango y experiencia de Mutango ¿Cuántos Mutangos tengo yo? Si solo tengo uno, ¿no? Nivel 7 Ok Vale, me lo han dado otra vez a tope de vida No creo que consigamos pasar pero bueno Nivel 4 Nivel 7 Neutralizamos Vale Ok Menos 4 Venga, el primero acabamos con el fácil Vale Venga, el primero fuera Saca el siguiente 8 de daño, eh Vamos a bajarle aquí Vamos a darle duro Vale Se recupera 4 Le quitamos 11 Con lo cual Sigue recuperándote Que nos viene muy bien Que no ataques Y te quitemos daño Ojo Dale caña Vale Menos 8 Si no tiene otro más Vamos bien Vale, bien Perfecto Vale Ok Nos hemos quedado aún a subir nivel ¿No? Con lo cual no tenemos vida Yo esto No se lo puedo dar Ni nada de eso ¿No? Nada, ¿no? Ok ¿Y esto? Tampoco Vale, pues hasta aquí hemos llegado Nos va a faltar el último Pero es que A ver Cofre Nos llevamos el cofre sin atacar Pero bueno Venga, pues ya está Por lo menos nuestro planimal ha ganado 2 Menudo fe Que lo hemos robado así como que sí Vale Nuestro planimal ha ganado 2 Es mucha experiencia Hemos ganado varios combates Ni tan mal Tenemos de nivel 7 Yo diría que bastante bien Oye Yo diría que bastante bien Hasta luego cracks Y claro está Evidentemente Al no tener la vida Yo no sé si dormimos hasta la tarde Se recuperará de vida Si se recuperase de vida Lo mismo intentaba Volver Sería un puntazo la verdad A ver Vamos para abajo Sigamos Yep Ah bueno, espera Íbamos Casi sin volvida Menos mal Que si no Luego no podíamos hacerlo Eh... Aquí Creo que era aquí A ver No Pues era en el otro lado Buenísimo ahí Giro ahí Giro allá Entramos aquí Ok Vale Y aquí teníamos Esto de aquí Vale Necesito mil de oro Vale, 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 vale Vale Necesitamos pasta Necesitamos mucha pasta Venga Venga, vamos Para abajo De una Del tirón Uff Shup Vale, comentamos pasta Vamos a meter eso por ahí Esto lo vamos a dejar aquí Tengo seis Y mirar Que he puesto Varios Para que salgan por aquí Por aquí Y por aquí Y tengo seis más Madre mía Y puedo mejorar esto Por cierto Mira, tenemos siete corazones Podemos mejorarlo a nivel tres Con lo cual Ya nos van a salir directamente De nivel tres Así que Ni tan mal Dicho esto Eh... Yo creo que lo suyo sería poner Esto lo guardamos Sacar seis, ¿no? Aunque ahora Quiero guardar a lo mejor Un poco Porque viene la nueva No, pero es que aún Nos queda bastante Nada Vamos a darle chicha A esto Vale No sé cómo Plantear esto Venga Una aquí Otra aquí Otra aquí Y ya está Vale, perfecto Pues sale Todo usado Y esto Sigue siendo De nivel tres De nivel tres De nivel siete Vale Si yo cambio este Por este Ok Todos se venden a doscientos Eh Si hago así Me dan doscientos Vale Nos podemos llevar este De nivel tres Y que vaya subiendo El nivel En la mazmorrilla Y vamos a intentarlo Va Vamos a intentar Una morrita rápida A ver que tal sale la cosa Si gano ochocientos En total Eh Podría comprar Un plan Una esta azul Un limo azul Y podríamos hacer Una de ganado Por cierto El limo verde Lo que hace es que La fruta O sea Lo que tengas plantado Automáticamente crezca Eh De igual lo que sea Crece Instantáneo He hecho con el limo verde Vamos a ver Para arriba Hop Que claro Estoy pensando yo Que el limo verde También tiene mucha utilidad ¿No me dejas pasar hoy? Ah Porque Vale Porque no es de noche Pues vamos a hacer una visita A nuestro tío ¿No? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo vas? Hola a mí Que has conseguido hacer Autodescubrimientos Sobre los limos Esta es mi nueva máquina De híbridos He descubierto que puedo Crear híbridos Si combino dos cultivos En una mezcla especial De limos Estas son mezclas De dos cultivos diferentes Que creo que serán Más valiosos Que los cultivos normales Parece que una vez Creas un híbrido No puedes plantarlo No puedes plantarlo Más con limos Es decir Que tú plantas el híbrido Pero ya no puedes poner Ningún tipo De tipo De limo O de ningún color Que no me salió la palabra Aún sigo Trasteando un poco Con la máquina Pero puedes venir a probar Cuando quieras Avísame Si descubres algo interesante Yo puedo venirme aquí Y meter dos Limos diferentes No dos limos No dos semillas Tengo 350 Podríamos hacer una prueba rápida A ver Venga Dame una Y dame una Vamos a hacernos pruebas Va Hay que ir descubriendo cosas ¿No? Vamos para arriba Vale Aquí Yop Mira Yo pongo Una aquí Y pongo otra Aquí Enhorabuena Es creado híbrido De mutata Y no es que Semilla De mutafel Radisson Híbrido Un cultivo híbrido Que no se puede Enfangar Crece la temporada Seca Y requiere Seis días Vamos a plantarlo Ahora mismo Vamos a plantar Nuestro primer híbrido Bueno, bueno Exagerado Exagerado Y luego son seis días Para que crezca Vámonos Vale Hemos cambiado Vale Y quiero ver ahora Como hemos metido El otro En la caseta En el corralillo ese Vale Vamos a probar A que el híbrido Crezca aquí Para no equivocarnos Ahí está El híbrido Ok Y supuestamente A este híbrido No se le puede poner Ningún tipo de limo ¿No? Que ya no tengo Con lo cual Y mi pregunta es ¿Esto se habrá recuperado Ya o no? No Está ahí Pero no se ha recuperado Vale A dormir toca Hasta la tarde Por lo menos Vale Dormimos hasta la tarde Y ahora Mi pregunta Sigue siendo lo mismo Durmiendo hasta la tarde El este se recupera No Nuestro gozo En un pozo Vale Todo está hecho Todo está plantado Nos podríamos ir A la mazmorra Venga Vamos a la mazmorra Y vamos Vamos a intentarlo Va Pues a la mazmorra Que te crío Vale Necesito más oro De momento tenemos El oro suficiente Como para poder Evolucionar Un arma Uff Venga Vamos Esto suele ser de nivel 1 Bien 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 Vale Neutralízale Y atacar Eso es Para que no nos quite Excesiva vida Venga Nos ha quitado 5 Eh Ah no 3 Vale Nos ha quedado 1 Ahí si 5 Y fuera Vale Subimos de nivel No no Si nos quedará A la mitad Un poquito menos Bueno Está bien Vale Aquí Oro 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 Buscamos Oro Ahora en un principio Buscamos oro Eso es Y luego ya Cuando queramos Construir otra cosa Pues miraremos A ver que nos falta Pero de momento Oro Vale No hay más oro Así escondidito Que veamos Si 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 Es que lo jonden bien El oro Eh Ojo dios Vale Ok Vámonos Venga Vamos a ir Por la derecha Venga Podemos Vale Yo confío Nivel 1 Bien 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 Le bajamos la vida Y con esto Vamos a subir Nivel seguro Bueno No se Porque siendo nivel 1 A lo mejor Nos quedamos cerca Y Y se nos complica la cosa Eh Otro Otro que se va a quedar A 1 Pero bueno Pero bueno A 1 tío Venga Ya está 20 de vida Como no subamos de nivel Se nos complica Muy mucho la cosa Has alcanzado el nivel 8 Has aprendido de hacer Encurtidora Y que es eso de la encurtidora Tú Es una encurtidora A ver Es una encurtidora Los productos agrícolas Que cultive Se pueden Encurtir Para que tenga Un sabor Más Penetrante Los encurtidos Se pueden vender Por más dinero Vale Y aquí me imagino Que entrará El factor De la sal Y ese tipo De cosas Pero bueno Bien Pues si ¿Y cuánto cuesta La encurtidora Esa? Hacerla? 10 de Me imagino Que será Hierro Este Pero bueno Nosotros venimos A por lo que venimos Eso es Y esta Que también Me la llevo Vale Bueno Alguna de ahora Escondida No parece ¿No? Vale Pues nos vamos Nos vamos Pero por donde hemos venido Bueno Como este Va a ser casi Que si Hacemos otro combate Lo mismo la palma Pero si la palma Nos da Dos corazones Creo que teníamos Suficiente Como para Si yo creo que Teníamos suficiente Ya como para Elevar otra vez El El terreno ¿No? Para que salgan De nivel 4 ya O 5 Ya no se por donde vamos Vale Vale Rápido Esto es nuestro Aquí hay otro Dale Dale Buenísima Buenísima ¿A cuánto estabas? A 20 de vida Es que Es que la vas a palmar Venga La va a palmar Pero lo vamos a intentar Va Que no se diga Ven aquí Nivel 1 Vámonos Dale caña 8 Vale 8 Nos quita 6 Voy a Voy a bajárselo Para que nos quite 3 Que si no No aguantamos Perfecto Buenísima Ahí estamos Increíble Sube de nivel Sube de nivel Sube de nivel Si Si señor Mutanco Vale Ahora ya si que aguantamos Un poco más Vamos a buscar más Solo Nada por aquí Nada por allá Ok No hay nadie aquí Por lo que veo ¿No? Ojo Vale Otro cristalito azul Aquí tenemos oro Vamos a comernos esto Estamos sin energía Y más oro No parece que haya Vale Volvamos al ataque Nivel 2 Neutralizamos ahí Para que no nos haga mucho daño Y seguimos dándole caña Buenísima Esto está yendo Fuidísimo Vamos Dale caña Eso es Y a otra Te lo tenemos Ok Vale Me ha subido bastante Me ha subido bastante Otro como estos Y Y lo tenemos hecho No voy a coger el cristal Y este tampoco Uff Vale Yo creo que sí que podemos hacerlo Este será de nivel Es que este puede que sea de nivel alto Pero bueno Vale He visto otro de oro ahí arriba Vale Corre Ese es el limo verde Cuidado que me he quedado Te había atascado Cuidado Que viene Que viene Que viene Madre mía Que tramas Nos llaman el tramas Buenísima Vale Ahora sí Ya sí que sí Nos la jugamos Y encima ataco yo Bájale Nivel 1 Está bien Está bien Nos llaman el tramas Sí Como trameamos Por las esquinas Fuera 8 Se cura 1 Le damos cañita Vamos a tope con todo Buenísima Nos quita Es como ataque de fuego O algo así Porque madre mía Sí, sí, sí Nos quema como si no hubiese un mañana Vale Ya está Suficiente Porque como no tenemos mucha más energía Y se sube No he subido de nivel O sea Sí que tenemos un problemita Un gordo y gordito Que no vamos a ir Ya está Se acabó Bueno Pues ya estamos en casa Yo creo que ha ido bastante bien El día de hoy He plantado Los treperes Estos semillas verdes Que nos han dado Y luego tenemos por aquí Pues bueno Esto Poniata Un poco de energía Bueno de momento Vamos a dejar aquí Que no diga algo Tenemos 22 de hierro Con 10 ya sabemos O sea de oro Perdón Con 10 ya sabemos Que podemos arreglar un arma O sea mejorarla Pero necesitamos 1000 de dinero Con lo cual Ahí vamos Estamos en la temporada seco En el día 13 Que lo pone ahí Y a su vez Bueno son 21 días Cada temporada Por lo que veo Así que bueno Vamos a ver De momento a la cama Y nos levantamos Al día siguiente Y yo creo que con esto Vamos a acabar el capitulillo De hoy Si no Yo creo que estaría Bastante bien Bueno esta mutata La he vendido Porque con el limo verde Directamente me creció Y luego tenemos Pues bueno Las florecillas Que hemos estado poniendo Y demás Ok Tenemos 480 No tenemos gran cosa La verdad Si yo le doy a un Es que claro Yo no sé Cuando se verá El trozo de planta Debajo Será cuando haya crecido Del todo El caso es que Hay que regar Hay que regar Y esto nos va a llevar Mucha energía Lo bueno de ir a la mazmorra Es que Aparte de que te lleva Los materiales Que necesitas Evidentemente También te van dando semillas Y quieras que no Pues eso Eso es un pequeño plus Que te ahorra Y si encima Va ganando limos Pues al final Tienes los Plantanimales Estos Que nombre Me has complicado Plantamiles O plantamiles No me sale el nombre Ahora Que fluye Bastante bien La cosa La verdad Mira Solo con regar Todo esto Mira toda la cantidad De energía Que pierdo No te digo nada Vamos a regar La más importante Que es esta de aquí Vale Pues ya está todo regado Recoge un poquito De aquí Vale Y aquí Como vamos Tenemos tres Necesitamos seis Para mejorar Otro nivel más Pues de aquí A la que te descuides ¿Cuánto tiene este? Este tiene nivel cuatro Y aquí Que todavía no tenemos nada ¿No? Vale Necesitamos un limo azul Tenemos cuatrocientos ochenta Con un Con un Con ochocientos Tendríamos para el limo azul La cuestión es clara Ajá ¿Hoy algún evento o algo? No Hoy es domingo No hay ningún tipo de evento ¿Vale? Pues vamos a hacer una cosilla Teníamos aquí para construir Varias cosas ¿No? Entre ellos La encurtidora Que cuesta diez Vale Vamos a coger diez de aquí Diez Vale Y ahora construimos La encurtidora Ok La cuestión es Donde ponemos la encurtidora Yo creo que la podemos poner aquí ¿No? Alejado de ahí Y ya veremos A ver Vale Y ahora lo que necesitamos es Porque esto No me deja ponerlo Bueno pues ahora solo hace falta Que esto crezca Para poder plantar algo más Y ya estaría Vale Yo creo que lo podemos dejar En el día de hoy Aquí Un capitulillo bastante ajustado Está bastante bien Bastante ajustado todo Hemos competido arriba Hemos tenido mazmorra Construimos cositas nuevas Y vamos mejorando poco a poco Y ya se nos va pasando La temporada seca Cuando crezcan todos estos cultivos Estaremos yo creo que ya Por el día diecisiete Dieciocho A ver que es esto del dieciocho Y a partir de ahí Pues bueno Poquito a poco Pues ya está Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo más Adiós Chao Chao